¡Hola gente! ¿Cómo andan? Seguimos en Tailandia, estamos en Phuket y hoy vinimos precisamente a ese templo que tiene ahí atrás, el Kuan Im Teng. Es el templo chino más antiguo de Phuket y está hecho en honor a Kuan Im, que es en teoría la diosa de la misericordia. No les voy a mentir, yo estoy viendo unas fotos y el lugar adentro parece impresionante. Así que sin perder más tiempo, acompáñenme. En este episodio 16 de la serie de Tailandia, viajamos al templo más protegido y con más rituales que he visto en mi vida. Bienvenidos a un viaje único hacia el misterio y la espiritualidad. Hoy te invitamos a explorar uno de los tesoros ocultos de Phuket, una joya arquitectónica que te dejará maravillado, el majestuoso templo Kuan Im Teng. En el corazón de la isla de Phuket, acá en Tailandia, se alza este impresionante templo dedicado a Kuan Shin, la diosa budista de la compasión y la misericordia. El templo Kuan Im Teng, también conocido como el templo de la diosa de la misericordia, es un lugar sagrado que irradia una energía espiritual y una belleza celestial. Al adentrarte en este templo chino, funcionado también con estilo tailandés, encontrarás un montón de detalles y esculturas que representan mitos y leyendas de la tradición budista y un espacio donde los visitantes encuentran un lugar ideal para reflexionar, meditar y conectarse con su interior en un entorno de espiritualidad única. Música En el templo debe haber no menos de mil figuras a lo largo de todo el lugar y muchas de ellas son bastante intimidantes, no les voy a mentir. Ya al ingresar se puede sentir que estás en un lugar realmente muy pero muy religioso y si bien hemos recorrido varias iglesias, mezquitas y templos a lo largo de este viaje, créanme que nunca me he sentido en un lugar con tanta carga energética como en este templo. Los dejo con un ritual diferente donde una señora muestra toda su devoción y a continuación con uno de los rituales más impresionantes que he visto en mi vida. Música 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 El templo Kwan Im Teng también es un lugar de peregrinación para aquellos que buscan la bendición y protección de la diosa Kwan Shin. Los devotos encienden incienso y realizan rituales tradicionales ofreciendo sus oraciones y deseos a la diosa de la misericordia. Este acto de devoción crea una atmósfera sagrada llena de esperanza y fe. Música Música Bueno gente, acabamos de salir del templo, espero que les haya gustado, déjenme en sus comentarios que les pareció y bueno, si les gustó, dejen su me gusta. Apoyen al canal, apoyen al canal, suscríbanse, a mí lo personal me pareció increíble el lugar por dos motivos, primero porque lo encontramos sin buscarlo, estábamos dando vueltas por la calle, lo vimos y entramos, así que en ese aspecto teníamos menos expectativas, llegamos casi sin expectativas al lugar, entonces nos sorprendió mucho más y segundo porque nunca vi, sinceramente nunca vi un templo que tuviese tanta figura adentro, como tanta protección. Así que eso me encantó, además de que pudimos ver dos o tres rituales que era algo nuevo para nosotros, así que por esos motivos hasta ahora, sinceramente les digo, es mi templo favorito. Espero que a ustedes también les haya gustado, así que si les gustó, ya saben, apoyen al canal, gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chau, chau.